Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a hacer este marca páginas. Si quieres ver cómo lo hago, quédate que empezamos. Pues bienvenidos, si es la primera vez que estás por aquí, bienvenido. Yo soy Marian y esto es Lunares de Colores. Como os decía en la introducción, hoy vamos a hacer este marca páginas y el proceso va a ser muy visual, así que os lo voy a dejar con música para que podáis disfrutarlo. Pero antes os voy a explicar un poco cómo lo he hecho. Simplemente he dibujado la taza y la he coloreado con los Copic. Para colorearlo, si vosotros lo queréis hacer y no tenéis los Copic, no es necesario. Podéis hacerlo con acuarelas, con lápices acuarelables, con pinturas de madera normales. O sea que los Copic no son imprescindibles para hacer el marca páginas. Podéis colorearlo como queráis. Luego he utilizado unos sellos para hacer el fondo y otro sello de la misma colección para poner el sentimiento. Luego le he cosido alrededor un pespunte con la máquina y finalmente pues le he puesto el lazo y un poquito de puntilla. Y para hacerle las formas del tag he utilizado la Corner Chopper. Vais a ver que el proceso es muy sencillo y muy fácil de hacer. Os dejo con el proceso. ¡Gracias! 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 Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado el proceso creativo de este marca páginas. Como habéis visto es muy sencillo, se necesitan muy pocos materiales y el resultado, por lo menos a mí me gusta, queda bastante bonito. ¿Qué os parece a vosotros? Dejarme vuestras opiniones en los comentarios. Por aquí os dejo el botón para suscribiros y os dejo por aquí también otro vídeo por si os apetece verlos mientras subo el siguiente. Muchas gracias a todos por vuestra visita y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!